Hablas de fútbol, ¿por qué entraron tanto vos puntualmente en el mundo del fútbol? Sos como un dios, ¿está Dios? Viene el Diego y viene la Pepa. ¿Qué? ¿Musicalmente? Sí. ¿Cuántos grandes jugadores de fútbol de Europa, de la selección, andan con la barra por todos lados? Lo que pasa es que los cordobes, hay muchos cordobes de párramo por todos lados, entonces el cordobes lleva el cuarteto y lleva el cuarteto, lleva la barra, lleva a Ulises, lleva a la Mona, lleva a Damián, lleva muchos grupos al vestuario y disfrutan y ya se contagia a uno, se contagia al otro y ya escuchan. Entonces yo creo que el cuarteto es una plaga, los cordobes son una plaga por todos lados, por todo el mundo y llevan su cuarteto, es lindo, es lindo porque es lindo, llevan toda clase de grupo y bueno, es un honor por ahí sonar en vestuarios internacionales. ¿Cuál es el más loco? Vos decís, no puede ser que la Premier League esté con la barra de fondo, el fútbol italiano. Es decir, otra vez, pasaron que el Pipe Guaini me estaba escuchando, iba cantando un tema de la barra y que cuando jugaba en la Juventus y así un montón de lados más, pero bueno, es lindo, es lindo, es lindo. También fue un amor y muchos ex jugadores que me llevaban con nosotros. Entonces... Está bueno. Es bueno, es bueno que estives nuestra música. Vos, me encantó Javier. Gracias por recibirnos, es un placer conversar con vos. Estamos en la casa de Javier Lapepa Brizuela. Miren, con este mate, no cualquiera toma este mate, dice... Peppa, ¿dónde sale este mate? Este es un regalo de amigo mío de Jesús María, Pipi Fantini, me lo regaló él y bueno, lo llevo para todos lados. Así que Pipi, tu regalo va siempre conmigo a todos lados. Muchísimas gracias, hermosa tu casa, hermosísimo tu hogar, riquísimo los mates personalizados. Sí, sí, por supuesto. Gracias a vos, gracias a vos por venir y bueno, no soy mucho de dar nota, no... Menos de tu casa. No, muy difícil, muy difícil. ¿Por qué no? Porque no me gusta, no me gusta. Carlos se encarga a Carlos de piernas. ¿Sí? Bueno, gracias. Te queremos un montón, Javier. Chao, un abrazo. Gracias, es Javier Lapepa Brizuela desde la casa, de Entre Casa con Sieve Salkin, con este señor. ¡30 años! Con la barra y con la música. Bueno, no quiero molestar más, les agradezco muchísimo. Gracias, Javi. Gracias, un adiós a tu mujer. Gracias. Gracias por la buena onda. Gracias. Gracias, gracias, me alegro un montón por todo.